Mis queridos amigos, tengo la ligera sospecha de que a Sergio Checo Pérez le robaron en el Gran Premio de Las Vegas que sucedió este sábado por la madrugada, ya domingo, y pues quiero que me ayudes a tomar la mejor decisión para saber y pues tener en cuenta demás situaciones. Vamos a poner todo sobre la mesa para tomar la decisión juntos y tú al final de cuentas, después de que analicemos todo, me dejes en los comentarios si crees que le robaron a Sergio Pérez o si crees lo contrario. Y vamos a presentarte todas las pruebas que tenemos, todos los temas que hay que considerar, pero primero te quiero recordar un par de cosas. Número uno, pues estuve hablando a muchas marcas, les estuve mandando mensaje directo por Instagram para poder picharles la idea que tengo sobre este contenido de retos extremos, sobre saltar de un avión sin paracaídas, tal como lo hizo Travis Pastrana, y la verdad es que no me han contestado y bueno, creo que todo eso lo tenemos que financiar nosotros. Estaba buscando patrocinio, estaba buscando demás situaciones para que fuera pues, pues se tiene que comprar equipos, se tienen que comprar cámaras, drones, 360, equipo para editar y demás situaciones. Por estas razones que estaba buscando el patrocinio, lo estoy buscando todavía, pero parece ser que lo vamos a tener que financiar todos nosotros. Entonces, por favor, si quieres ver al Tío Dario soltar de un avión sin paracaídas y hacer demás temas, videos extremos, por favor, apoya este contenido, apoya estos videos suscribiéndote, activando la campanita, dejando tu like, compartiendo tus comentarios y demás situaciones. Y también estate bien pendiente porque creo que mañana o pasado mañana voy a estar subiendo unos videos muy buenos, voy a estar subiendo el video del review, la reseña que hicimos con un BMW 330e, o sea, el híbrido enchufable. Y también voy a estar subiendo un video acerca de cómo podemos apoyar a nuestros amigos, a nuestros hermanos de Acapulco, porque se dice que la ciudad no va a recuperarse al menos en dos años, que nosotros sabemos que va a tardarse mucho más, van a ser como cinco años. Y pues ya pasó la euforia, ya la gente fue a tomarse la fotito ayudando y demás, pero pues necesitan más ayuda, no nada más necesitan un solo día, necesitan pues ayuda para dos, tres, cuatro, cinco años de perdido. El gobierno ya dijo que no los va a ayudar en absolutamente nada y pues sí, pues nosotros muy a gusto, estamos viendo, haciendo videos desde nuestra casa, tú estás viendo desde la comodidad de tu sillón, esperando ya las fiestas de Navidad y demás, pero créeme que los hermanos de Acapulco no van a pasar una bonita Navidad. Entonces, por favor, estate bien pendiente de los videos que suban estos días, porque quiero hablar al respecto y quiero proponer algo para que nosotros también ayudemos. No solamente un solo día, sino que sea una campaña buena, una campaña fuerte, que estemos ayudando de perdido una vez al mes a varias comunidades de Acapulco. Entonces, ya sabes, suscríbete para que no te pierdas estos videos. Y bueno, vamos a empezar con el tema, vamos a empezar con las pruebas que tenemos acerca de que hubo un robo en Las Vegas de Red Bull hacia Checo Pérez. Y también creo que la FI y la Fórmula 1 ayudaron mucho en este robo, porque sí, al principio, pues era evidente en el arranque de la carrera cuando Max Verstappen saca a Leclerc de la pista, que tenía que ver un castigo, pero pues se fue a consideración, se fue a que los comisarios tuvieran que revisar la, iba a decir la jugada, pero pues lo que sucedió ahí en el principio. Y resulta que si le dieron una penalización de 5 segundos a Max Verstappen, misma que pagó en Parade Pits. Y pues bueno, por ahí Checo Pérez tuvo mala suerte al principio, que estuvo ahí envuelto en el accidente e impactó con Valtteri Bottas. Tuvo que pararse, tuvo que cambiar el alerón, tuvo que cambiar neumáticos, pero tuvo más suerte delante, porque estuvo haciendo buenos adelantamientos, aparte del incidente de Nornis, el Safety Car, otro Safety Car que hubo más adelante, le ayudó a Checo a hacer una parada óptima cuando iba liderando la carrera y salir en segundo después de Leclerc, porque en la parada de Pits, el regular en carrera son como veintitantos segundos los que se pierden, pero en Safety Car se reduce el tiempo a la mitad, o sea, era como de 13 segundos aproximadamente el tiempo promedio de la parada con Safety Car, esto le ayudó bastante a Checo, pudo adelantar a Leclerc, pero había una realidad, Leclerc era mucho más rápido, que el coche de Ferrari era más rápido que ambos Red Bulls. De hecho, si hubiera durado un poquito más la carrera, creo que Leclerc hasta hubiera luchado por la victoria contra Max Verstappen, pero las cosas se le acomodaron, o se las acomodaron al piloto holandés, para servirle la victoria, convertirse en el primer ganador de Las Vegas en bandeja de plata, porque después hubo otras dos acciones que estuvieron revisando los comisarios, pero que desestimaron rápido, dijeron, no, esto ya no procede, ya no se va a investigar. Estoy hablando del tema del choque con George Russell, donde para mí claramente el culpable fue Max Verstappen, y también ahí penalizaron a Russell con cinco segundos, dijeron, no, pues tiene que haber un castigado, mejor Russell. Cuando pues Russell iba tomando bien el Apex, la curva, y Verstappen fue el que le echó el carro. Eso fue mi percepción. Déjame en los comentarios tú qué percibiste en esa acción. Y ahí debieron de haber penalizado a Max con cinco segundos, y había otra que fue en el pitlane un safe release. Ay, como se dice en español, el un safe release es... Ay, hay una maniobra, una maniobra insegura en el pitlane, de que salió más rápido, subió la velocidad, o algo así, que esas son penalizaciones que por lo regular caen en los diez segundos. Y los comisarios apenas avisaron que lo iban a investigar, y de así ir de pronto rápido, dijeron, no, no procede, no hay nada que ver. Entonces yo pienso que ahí a Max Verstappen le dieron, le dejaron pasar dos penalizaciones que en total sumaban 15 segundos. Pero dijeron, no, siempre no, no hay que dárselas, que mejor esto siga, que esto siga fluyendo, y pues a darle. Error. Porque, pues bien, pudieron haber sucedido muchas cosas, y yo sinceramente pensaba, cuando Checo pudo adelantar a Leclerc, y llevaba la ventaja, que Checo iba a ganar la carrera. Dije, Checo se va a convertir en el primer ganador de Las Vegas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente hay cosas que no quieren que sepamos, hay cosas que no transmiten, hay cosas que como no las viste tú en la tele, vas a decir, nah, no es cierto. Pero, ¿cómo te explicas que Checo Pérez, en lugar, trayendo neumáticos más nuevos que los de Leclerc, trayendo mayor velocidad, ¿cómo te explicas que Checo reduce la velocidad para hacer más lento el ritmo de Leclerc, y así Max Verstappen le reduce el tiempo, ataca con DRS a Leclerc, bueno, primero Leclerc adelanta a Checo, y luego Checo, es que es muy obvio, ¿cuáles serán las indicaciones de Red Bull? Ayudar a Max a ganar. Checo, deja que lo adelante Leclerc, se retrasa poco, le da DRS y rebufo, o sea, no solamente el DRS, sino le da el toe, el rebufo a Max Verstappen, Max Verstappen lo adelanta, y lo deja en un rango de DRS con Leclerc, Max Verstappen aprovecha ese rebufo, aprovecha ese DRS, adelanta a Leclerc, Checo más adelante puede adelantar a Leclerc, y cuando le piden, y Max hace lo que hace Max, se va, empieza a ganar su ventaja, que supuestamente él se gana solo, y cuando le piden, oye, está bien Max, nada más recorta un poquito tu velocidad, tu delta, para que a Checo le puedas dar rebufo, y le puedas dar DRS, para que se cuide de Leclerc, y de Leclerc no lo adelante, y puedan quedar uno o dos, y Max dice, voy a intentarlo, voy a tratar, y no lo hace, para mucha gente, piensan, que Max si lo hizo, pero la neta es que no lo hizo, así como Checo, que ya traía fuera del rango de DRS a Leclerc, tuvo que bajar la velocidad, tuvo que trabajar, tuvo que trabajar en equipo Checo, y Max no quiso, y Max ya había advertido, ya había amenazado desde un principio, que Checo tenía, si Checo quería hacer las cosas bien, tenía que hacerlas solo, y que no iba a ayudarlo, y Checo sí, pero aquí es donde entran muchas cosas interesantes, Checo por qué no lo hace de tos, por qué no se enoja, por qué ya no dice nada, porque sabe que está protegido por Oliver Minslaff, que es el CEO de Red Bull, sabe que a final de este año, va a haber una reestructura en su contrato, va a haber un nuevo contrato, donde posiblemente esto, esté estipulado en el actual, tienes que ayudar a Max, y te tienes que fregar, no veo otra forma, y no puedes exigir que Max te ayude, pero creo que Oliver Minslaff, va por ahí a moverte, digo él es jefe de Christian Horner, es jefe de Helmut Mark, es jefe de todo el equipo de Red Bull, es jefe de toda la marca de Red Bull, que hablando de eso, debería escribirle a Oliver Minslaff, a ver si quiere patrocinar mi video, brincando por un avión sin paracaídas, si no, mira, si no está Red Bull, está Monster, y hay más vertientes, por las que podemos buscar, si no, mira, lo patrocinamos nosotros mismos, nada más comparte este video, suscríbete también, activa la campanita, pero bueno, son cosas que están en el contrato checo, por eso se busca una reestructura, para 2024 y 2025, y todas las condiciones puedan ser diferentes, pero para mí, en lo personal, le robaron la carrera a checo, el mismo equipo de Red Bull, hubo sabotajes, y si hubo, esto es un sabotaje, o sea, vas ganando, y te dicen, oye, no, espérate, lo mismo que pasó en Abu Dhabi 2021, deténmele, Clark, para que Max, o sea, en 2021 fue Hamilton, pero ahora, deténmele, Clark, para que Max, los adelante, y pues ya, ahí tú a ver cómo le haces, para rascarte con tus propias uñas, y así fue la situación, esto es lo que yo pienso, quiero que por favor, me dejes en los comentarios, qué es lo que tú piensas, ya con esto que sucedió, que obviamente, hay cosas que no salieron en la tela, y cosas que no dijeron, porque pues, creo que, todos sabemos que la televisión, te muestra lo que quieren que creas, no, no te abren al análisis, no te abren a, ay, esto es lo que está pasando, no, o sea, simplemente, hay que ver las pruebas, entonces, déjame por favor en los comentarios, tú qué piensas al respecto, mis queridos amigos, y bueno, pues, esto es todo por hoy, si te gustó este video, y si tienes algo al respecto, qué opinar de lo que acabamos de hablar, por favor, escríbelo en los comentarios, y te digo, si quieres apoyar a que estos videos de retos extremos, se den pronto, por favor, ve a seguirme en Instagram, ve a seguirme en Facebook, aquí en YouTube, suscríbete, activa la campanita, comparte de más situaciones, y todo, 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 entonces, mis queridos amigos, por parte de todo el equipo, yo te agradezco, y te recuerdo, que nos vemos, en la bandera de cuadros, hasta la próxima.